... ... Largaron la primera carrera. Última ubicación, el número 4, Bymeyer. Trata de hacer la delantera por dentro, cara de póker. A estirar cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera Lock Button. Medio cuerpo por fuera, corre Gran Tatío, tres cuartos de cuerpo adentro. Espartano a la cabeza, último lance al pescueso por fuera. Viene corriendo el competidor Remanso, dos cuerpos y cuarto abierto, corre el ocho. Calibre, tres cuartos de cuerpo por dentro. El siete taul, medio cuerpo adentro, viene corriendo el competidor Bymeyer. En los últimos 920 y lucha adelante por dentro. Viene corriendo el número 1, cara de póker por fuera. Espartano, medio cuerpo abierto, corre el ocho botón, tres cuartos de cuerpo por dentro. Último lance, medio cuerpo abierto, Gran Tatío, cuerpo y cuarto. Calibre a la cabeza, Remanso, tres cuartos de cuerpo adentro. Bymeyer a dos cuerpos y cuarto, cierra la marcha. Taul en el número 7, los últimos 620 por dentro. Cara de póker la cabeza, ventaja sobre Lock Button, al pescueso. Viene corriendo Espartano, medio cuerpo por fuera. Este ubicador Remanso a la cabeza, adentro corre. Gran Tatío, medio cuerpo por fuera. Bymeyer a la cabeza, viene corriendo Calibre al pescueso adentro. Último lance, comienzan a volcar el codo desde la primera. Hacen su ingreso a la recta final, 320 para el disco. Lock Button adelante, la cabeza lo sigue. Espartano, por fuera corre, Remanso, cuarto ubicación para Bymeyer. Por fuera viene corriendo el competidor Gran Tatío. Los últimos 200 metros adelante, corre el 9, Remanso, cuerpo de ventaja. Lo sigue por dentro, Lock Button abierto. Gran Tatío, los últimos 50 metros. Por fuera Gran Tatío, la cabeza lo sigue adentro. El competidor Remanso, cabeza, cabeza. Por fuera el 5, Gran Tatío estira cuarto de cuerpo y gana la primera. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.